Un Belén es la representación plástica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace ya más de dos mil años. Por eso debe tener un mensaje religioso como primer orden. Después podemos introducir otros aspectos que son el cultural, el popular, el tradicional, el familiar, todo eso que poniéndose en los momentos específicos en los que se celebra la Navidad constituyen lo que es el Belén y luego las escenas que tiene que tener dentro de él. Principalmente, pues lo que he dicho, el nacimiento de nuestro Señor, la Sagrada Familia, el momento en que Jesús nació en Belén, en un sitio indeterminado. Podía ser una cueva, podía ser un establo, podía ser unas ruinas, etc. Luego también se pueden ir aumentando las escenas con la llamada del ángel a los pastores, la visita de los magos y luego se puede poner cualquier cosa de imaginación que el Belenista pueda tener, como es los ríos, los caminos, las vallas, las casas altas, las casas bajas, las casas grandes, las casas pequeñas, etc. El Belén es una representación plástica llena de imaginación. El Belén comenzó a hacerse por medio de San Francisco de Asís el año 1223 en la cueva de Greccio, cerca de Asís. El Belén es una representación plástica llena de imaginación. El Belén es una representación plástica llena de imaginación. El Belén es una representación plástica llena de imaginación.